Ellos trataron de batallar, no, te lo juro que ellos no van a llegar, ay, 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 ya Te vamos a cribillar, te vamos a dejumbar, te vamos a silenciar, matadero no juega, ay, ay, ya Te vamos a cribillar, te vamos a dejumbar, te vamos a silenciar, matadero no juega, ay, ay, ay Los enemigos de mi barrio por la envidia ellos se mueren, se mueren Los enemigos de mi barrio por la envidia ellos se mueren, se mueren, se mueren No es seguro que se mueren, están quietos contra el amo de la muerte, matadero de la muerte Hoy yo vareco, hoy yo te tumbo los tiempos, me tocó un pico, me estás buscando una cruz Sin picar la sangre, chispoteaba, y manchaba mi ropa, me traje yo como un chispi, amé He penetrado en ti como si fuera roca, mi persona es mi nombre para una tontería Entonces tu vida peligra la figa, diré profundamente por tu corazón, como un matón Te lo juro que ellos no van a llegar, te lo juro que ellos no van a llegar, ay, 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 ya La mía, ya salieron los caciques de la aldea, buscando estos fequeros para ver como brincan en la brega Si yo lo mato con el full que tiembla cuando brega Y después lo encuentran bajo tierra Sigo mi camino, no tengo que enfocarme en ti Si lo mío yo lo hice, papi, hasta lo escribí Competí con un corillo que no hacían ni uno Y yo solito a toito le comí el culo A toito, a toito, a toito, a toito, a toito Sigo motivado con mi corillo matadero, vamos arriba Ellos se lucen pero maman con la letra mía Underground, ya tú sabes, explotando el bajo Y al que no le guste esto, que se vaya pa'l carajo Si se pone caliente saco el full y lo chamboneo Yo soy un cantante que a nadie le tiene miedo Soy de Puerto Rico, papi, con la sangre de un guerrero En mi barrio los mataba indios, les ponía el velo Velo, velo, velo Te lo juro que ellos no van a llegar Te lo juro que ellos no van a llegar Te lo juro que ellos no van a llegar Ay, 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 ay Te vamos a acribillar A tu fondo Te vamos a derrumbar Te vamos a silenciar Ya tú sabes Matadero no juega Ay, 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 ay Te vamos a acribillar A tu fondo Te vamos a derrumbar Te vamos a silenciar Ya tú sabes Matadero no juega Ya 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 yaroz Ya 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 je ak coal Gracias por ver el video.